Cordial saludo, bienvenido, bienvenidas. Hoy les traigo otro video con el tema de cómo descargar e instalar el Partition Wizard de Minitool. Ok, así que vamos a descargar el cómo descargarlo. Vamos a la parte superior. La parte superior, al lado derecho, nos muestra la parte de descarga. Descarga de modo gratuito. Edición gratis. Esa es una forma y la otra es la parte de abajo. Dice un usuario de casa o usuario comercial. Vamos a seleccionar el usuario de casa Partition Wizard Free. Nos vamos a traer otra ventana. Y aquí vamos a seleccionar el botón descarga ahora. Guardamos en las descargas. Y listo. Ya terminó. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar aquí. Vamos a abrir el explorador de archivos. Descargas. Seleccionamos clic derecho con el mouse. Ejecutar como administrador. Aceptamos que sí. Español. Presionamos. Aceptar. Acá le damos el siguiente. Seleccionamos la segunda opción. Continuar instalando la edición gratuita. Siguiente. Siguiente. Y aquí también, si desean, lo desactivan en la última, en el último check. Participen en el programa de mejora de experiencia del cliente. O simplemente lo dejan activado. Ok. Siguiente. Siguiente. Aceptamos que sí. Siguiente. 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 S finalizar cerramos la ventana y no abrí el mini tool la ventana y bien entonces ya tenemos iniciado el mini tool partition wizard free versión 12.8 bien entonces espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente video voy a cerrar aquí la ventana si y listo gracias no se olviden de suscribirse compartir y seguirnos en en tiktok gracias